De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Gracias Señor Nada de amargura Nada, nada de amargura Señor Te alabamos y te bendecimos porque eres maravilloso Vas sacándome Ay estos ayunos que estoy ayunando de esto Porque realmente un ayuno significa sacrificio Y haber ayunado de amargura Es un tremendo Tremendo sacrificio Así que veamos Veamos hoy día que nos dice Nuestra querida palabra de Dios En Romanos Por tanto Aceptados los unos a los otros Como también Cristo Nos aceptó para gloria de Dios Palabra de Dios Palabra de amor Aceptémonos los unos a los otros Hermanos queridos Hoy día Hoy día eso no pasa Yo no te acepto si no piensas como yo Te pongo un límite Y si no chao Y nada Aceptémonos Porque tú no eres perfecta Ni yo tampoco Por lo tanto Quiero que los demás me acepten Y me entiendan Sepan como soy Y me amen como soy Y vamos juntos mejorando Bueno y si tú quieres eso Con las personas Que no piensan igual que tú Porque tú no aceptas Ni respetas a los demás Aquí hermanos queridos Tenemos que vivir En el respeto De lo que el otro piensa De lo que el otro hace No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y en corrección fraterna Se lo digo Se lo hago ver Pero si no quiere La oración La oración de intercesión Para que el Señor los ayude Para que el Señor llegue a ellos Eso es hermano querido Pero aceptándonos los unos a los otros Como Cristo me acepta Cristo me acepta Te acepta a ti Ahí a lo mejor tú estás bien A lo mejor estás en el barro A lo mejor estás en el vicio A lo mejor estás en la droga En la lujuria En el engaño El Señor sí Ahí te quiere Ahí Por eso vino Para levantarte Para darte esperanza Y de ahí te levanta Te lleva en brazos Como la ovejita perdida Pero después con amor Nos va corrigiendo Bueno Y De él Y de este De este desaliento Ah El Señor Hoy día me dice Que me levante Dándome fe Que este desaliento Porque las cosas No salen como yo quiero Dame fe Para creer en ti Señor Para creer que tú Viniste Que tú estás a mi lado Que tú me estás levantando Que tú me quieres ayudar Y que en este tiempo de cuaresma Tú vas a sacar Todo Todo esto Estos ayunos Estos sacrificios Tú lo tomas en cuenta Y me devuelve al cien por ciento Cien por mil Cien por un millón Y creo en el triunfo De la resurrección Ese Me han dicho que no Me olvide todos los días De repetirlo hermanos queridos Que es la fuente Que es la esperanza Es la fuente Del verdadero amor Que vamos a ver En un tiempo más En Semana Santa El triunfo del amor Hasta la última gotita De sangre Por ti hermano querido Para que tú seas feliz Para que tú tengas Opción de vida Que no tengas así Que Satanás te quiere No, ahí en el barro No, si tú no puedes Mira, eres nada Que sigue ahí nomás Vive feliz Ahí donde estás Revolcándote Y no quiere que mires Hacia arriba Que mires al Señor Así que digámosle al Señor Hoy día Fuera, fuera Los desalientos Ayúdame Señor Aumenta Aumenta Mi fe Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Amame Señor Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón Soy Son Générique Gracias por ver el video. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Señor, ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.